Solo a mí se me ocurre, ¿por qué Víctor? ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué decidiste tomar este nicho cuando es un nicho que realmente implica un gasto, saben? Y ese gasto es algo que no puedo hacer a pesar de que mi contenido en específico de viajes va dirigido a un público que precisamente no tiene ese presupuesto para viajar. Es para conocer lugares que no necesitas gastar, incluso son lugares gratis, pero... ¡Ay, no sé! Aunque ya lo platiqué en un pasado, yo creo que tienen como dos semanas antes de este video, yo mi canal de YouTube lo tengo ya hace un par de años, y en su momento únicamente lo utilizaba pues para ver contenido, como la mayoría lo hace, teniendo una cuenta de YouTube. Posteriormente empecé a subir videos muy random, o videos más como con tintes de comedia, tintes de humor, porque siento que se me prestan mucho también. Y con el paso del tiempo fui abandonándolo, luego retomándolo. Esta parte de los viajes apareció en marzo del 2021, con un video donde hice el de Guanajuato hablando del puente del amor, hablando en específico de ese lugar. Y a partir de ahí empecé a hacer videos muy pequeños relacionados a la ciudad, y en su momento pues sentía que todo iba muy bien, hasta cierto punto, porque realmente pues los videos no tienen muchas visitas, como actualmente me está pasando, que eso igual ahorita lo platicamos. Pero bueno, empezó en marzo del 2021, y a partir de ahí he subido contenido similar. Pero ¿saben qué? Les sigo platicando ahorita que vayamos a desayunar, porque no. Tengo que ir a ver a un amigo, y les voy platicando en el camino. ¡Vamos! Y después de iniciar mi contenido de este tipo, empezó a haber varios cambios, por decirlo así. No cambios, sino más bien como tratar de que mi contenido se pareciera a otros colegas youtubers que admiro demasiado, del mismo nicho, y tratar de igualar sus videos agregándole algo extra, o algo muy de mí. Pero evidentemente es algo que no puedo, porque mis recursos no me los dan. Principalmente mis recursos económicos, y a consecuencia de eso, tengo un bloqueo creativo, un bloqueo de qué tipo de videos hacer, porque probablemente si yo veo que alguien sube un video de un viaje a París, haciendo una guía muy completa. Pues yo no lo puedo hacer, porque no se me puede dar. No sé si se puede dar en un futuro. Y eso de alguna manera me frustra, porque digo, ¿qué tipo de contenido entonces subo? Entonces, empezaron a surgir algunos problemas, porque pensaba que para el tipo de contenido de viajes, pues necesitas viajar. O sea, necesitas estar en lugares donde realmente valga la pena documentar, hacer una guía. Y como actualmente no lo puedo hacer como yo quiero, por falta de dinero, hace un par de semanas me regresó la idea de volver a hacer vlogs normales, como del día a día y así. Se lo comenté a un amigo, y me dijo no, porque pues realmente no tiene nada que ver los vlogs con el contenido que actualmente estás haciendo, y en parte pues tiene razón, ¿no? Obviamente los videos que actualmente estoy subiendo, son como un enfoque más ya estando en el lugar, haciendo la guía, platicando qué es lo que se van a encontrar y así. Y pues el vlog serían de temas muy random, o sea, yo siento que hasta cierto punto YouTube no detectaría qué tipo de contenido estoy subiendo. O sea, si viajes o vlog. El tema de TikTok es que ahí tienes que ser más constante. O sea, si YouTube tienes que ser constante mínimo con un video a la semana, TikTok te requiere que seas activo casi diario. Y siento que es más complejo hacer un video, aunque sea muy corto, de que subir a la plataforma sobre mi día a día, un vlog diario, no sé. Aparte de que pues me gana este tema de que el contenido que estoy creando probablemente a la gente no le guste. Por eso lo pienso mucho a veces subir cierto tipo de contenido, porque siento que a la gente no le gusta. Así que de alguna manera encontré dos soluciones para estos problemas que tengo. El primero, no saber qué tipo de contenido subir en sí. Y el segundo, el poder viajar, para poder hacer precisamente ese contenido. Entonces, lo que voy a hacer en vez de dividir mis vlogs en TikTok y YouTube, es tratar de hacer precisamente un vlog de viajes como tal. No un vlog estructurado cuando voy a un lugar y empezar a grabar desde ahí y empezar ya con un guión como tal. No puedes hacer como un proceso de principio a fin. O sea, incluso desde que me levanto hasta que termine el día. Y aquí ya va de la mano el segundo, la segunda solución de viajar sin salir de casa. Es que puedo hacer videos de lugares que incluso están a mi alrededor. La verdad es que yo vivo en un lugar bastante controversial, por decirlo así, aquí en mi país. Entonces, ese es un buen tema en el cual puedo platicarles y que lo van a ver en un futuro, de hecho. Entonces, partir desde ahí, si yo no tengo en ese momento para poder viajar como tal a un lugar donde, pues sí, sea turístico o así, pues hacerlo desde mi casa. En primera visitando los lugares cercanos a mí. Y si no hay la opción ni siquiera de poder salir en ese momento, pues viajar estando en casa. Y que incluso ustedes también lo pueden hacer. Y les voy a enseñar cómo. Pero antes de eso, pues me van a acompañar a visitar a un amigo, así de manera rápida. Y a ratito les platico de qué se trata. Pues ya vamos de camino a ver a un amigo, a hacer unos pendientes. Igual ahorita el sonido lo escuchan diferente porque como tengo conectados los audífonos inalámbricos y aparte me ven en una perspectiva un poquito diferente porque deben de saber que vivo, pues, en un lugar bastante controversial porque se considera uno de los municipios más peligrosos del país. Pero eso ya lo hablaremos en un video porque eso os quiero explicar con lujo de detalle. Entonces grabo desde abajo porque deben de saber que yo grabo con mi celular. Y pues mi celular es un poquito tosco, por decirlo así. O sea, con tosco me refiero a grande. Ahorita regresando les platico de cómo pueden viajar sin salir de casa. Y bueno, ahora sí te voy a enseñar las dos herramientas que me han servido de mucho para poder conocer más allá de mi entorno. O sea, conocer el mundo, conocer sus culturas, tradiciones, etcétera, sin salir de casa. Y que evidentemente a ti te van a ayudar muchísimo. Son dos herramientas. Una que ya de hecho es conocidísima, pero mucha gente no lo ocupa. Porque hasta cierto punto de su momento estaba como que en proceso de atraer más contenido, etcétera. Y uno es relativamente nuevo, pero que de hecho a mí me ha ayudado bastante para aprender acerca de estos lugares. Y al final te digo, si es en tu caso que también generas contenido para viajes, en qué me ha ayudado para generar el contenido que genero, ¿no? En este caso. Bueno, la primera herramienta que todo el mundo conoce es Google Earth o Google Tierra, como quieran llamar. No es necesario tener una computadora bastante poderosa, sino simplemente tener una buena conexión de internet. Google Earth sirve más como material didáctico, informativo, por decirlo así, o educativo. Simplemente aquí nada más en la parte de explorador te da algunas cosas en las que tú puedes como que investigar o conocer, ¿no? Por ejemplo, aquí habla un poquito acerca del Parque Nacional de Jossmeet. Entonces, por ejemplo, si le das clic, lo más probable es que te va a enviar, te da más o menos una explicación y puedes iniciar como que un recorrido, ¿no? Y obviamente está dividido aquí por temas. Aquí dice cultura, educación, por ejemplo, este que dice estructuras triangulares, ¿no? Entonces, lo que hace es como darte un previo, le das aquí en Explorar, Google Earth, digamos, te da como un recorrido sobre precisamente este tema, ¿no? Que habla acerca de las estructuras triangulares y esto le da un toque de interacción con los usuarios. O sea, a diferencia de tú a lo mejor buscar información en internet, un artículo de blog que nada más son imágenes y textos, a veces audio, a veces video. Aquí literalmente, pues, hay más interacción donde tú puedes ver el modelado en 3D. Y la otra herramienta que se me hace bastante, basta, importante y que ahora que la analizo, básicamente esta herramienta o servicio lo que te brinda es mostrarte, pues, todo el patrimonio mundial que existe hasta la fecha. Pintura, música, películas, eso como materiales, ¿no? Pero ya hablando así como de personas, no sé, escritores, pintores, actores, cantantes, o sea, todo lo que tenga que ver con arte y cultura, aquí lo van a poder encontrar. Porque cada tema tiene algo muy en particular, miren, por ejemplo, ahorita ustedes están viendo estas animaciones que hablan acerca del patrimonio gastronómico de México, ¿no? Pero este tema se llama Sabores de México y aquí van a encontrar mucha información acerca de la gastronomía mexicana, a través de testimoniales, etc. O sea, está bastante hermoso todo lo que se muestra aquí y todas estas cosas te sirven para conocer más de otras culturas, de otros países. Y literalmente estando en tu habitación, en tu celular, en tu sala de tu casa. Y en mi caso yo que genero contenido similar a esto, hablando de cultura, viajes, curiosidades. Estas herramientas me sirven mucho para hacer mi itinerario de viajes, que en su momento también platiqué con ustedes de eso. También para armar los guiones de mis videos, de aquí saco información del lugar que voy a visitar. Espero que les guste este nuevo formato de contenido y que sepan que ustedes si tienen la idea de viajar, lo pueden hacer. Teniendo en cuenta que si no hay dinero para eso y al menos tienen acceso a internet, lo pueden hacer a través de estas herramientas. Si quieren ya planear ir a un lugar, háganlo cerca mientras. Reúnan un presupuesto específico para eso. Créanme que van a disfrutar mucho de esa experiencia. Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame un like, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas en qué momento subimos nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que te los voy a dejar por aquí o en la caja de descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.